¡Aplausos! 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 Sí, por favor, ocho de la vida. Estimatizado por la muerte de su pareja, Daniela, en Nicolás inicia un tratamiento experimental que permite tener sueños luces. Nacho Vigalondo nos sorprende un otro vez con Daniela Forever, un drama romántico de ciencia ficción que reúne los universos de Philip K. Deck, Charlie Kaufman y Hidrogenés. Tenim avui gran part de l'equip de la pel·lícula el director i guionista Nacho Vigalondo, a les actrius Beatrice Granó i Natalí Poza, l'actor Rubén Ochandiano, els responsables de la banda sonora original Hidrogenési, Janis Sagarra i Carlos Ballesteros, i les productores Naikari i Pinya de Sayaka Producciones, la coproductora Leire Apejani de Senyor i Senyora i el coproductor Gustavo Ferrada de Mediacrest. Un fort aplaudiment. ¡Qué ridículo! Solo quiero decir una cosa, y es lo mismo que dije esta mañana. Después de ocho años de venir aquí con Colosal, que ocho años para un director de cine, no sé si es mucho o poco, a veces parece que no es nada, pero en esos ocho años te da tiempo incluso hasta de dejar de ser director de cine y de dejar que las cosas mueran y que luego inexplicablemente vuelvan a florecer, como ha sido este caso. Llegados a este punto, no doy por hecho, no doy por sentado lo de hacer cine. O sea, no es una cosa que yo dé por garantizada, y menos haciendo películas como estas. Y cuando veáis la película, comprenderéis que no es una historia que se venda a sí misma de la manera más sencilla. Y con todo eso quiero decir que la materia prima con la que he hecho esta película y la materia prima que he disfrutado estos últimos tres años ha sido la auténtica confianza que me habéis dado todos los que estéis aquí. Filmax, Mediacres, señores y señoras, y Nicar y Piña sobre todo, que fue la persona que creo que tenía fe en este proyecto cuando yo la había perdido en absoluto. Así que gracias por la confianza que me habéis dado. No tengo vida para pagarosla. O sea, es una deuda que tendré para siempre. Y de verdad que a veces no entiendo que esté haciendo cine, os lo juro, ¿eh? O sea, no es humildad, es desconcierto. Creo que... Creo que querías decir algo, Beatrice. ¿No querías decir algo? Es una pasada, Beatrice. Vamos a hacer 15 pelis juntos. Hola, hola a todos. Good evening. Thank you so much for being here. You're wonderful. And I think now to say it all in Spanish. Sorry, I'm talking in English. But I really hope you enjoy this film because it's a very important film, I think. So I'm very grateful to be here. Y luego veis que falta alguien, que es el gilipollas de Henry Golding. que es un... Creo que ha sido un ángel con nosotros, ha sido una delicia trabajar con él. Como pasa con la gente talentosa y espectacular, está siempre pues trabajando, haciendo cosas. Pero no quiero dejar... No enviándole un regalo. Entonces... Un regalo también que quiero que colaboreis. Entonces voy a grabar un vídeo y entonces cuando se puede buscar a la luz del público, voy a decir uno, dos y tres y quiero que todos hagáis este gesto que el lenguaje internacional significa fuck you y quiero que le digáis fuck Henry Golding, fuck Henry Golding, ¿vale? ¿Fuck Henry Golding, fuck Henry Golding, fuck Henry Golding, fuck Henry Golding?